Y este domingo realmente vivimos una jornada muy agradable aquí en la capital del Federal, Fabiana. Así es, Axel, contanos cómo sigue el tiempo, ¿sigue el sol? ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches, muy buenas noches para el público. Bueno, sí, la verdad que sí, muy agradable la jornada y también va a estar muy agradable casi toda la semana. ¿Por qué digo casi? Porque el miércoles van a venir las precipitaciones, así es. Vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes, vamos a tener una temperatura mínima de 18 grados, máxima de 29, el cielo algo nublado. Para el día miércoles mucha menos cantidad de nubes y la temperatura sube un poquitito más. Se posicionan los 31 grados, pero el miércoles se regula la temperatura, vuelven las lluvias y vamos a tener una máxima de 30 y una mínima de 22 grados. Eso es lo que se va a plantear para estos tres días siguientes.